Muchos jóvenes en Salamanca están cayendo en el tema de las drogas. No digo que únicamente sean en el skatepark, hay otros puntos y otros deportes que seguramente la gente consume. Y por eso es importante hacer esta sensibilización de que mientras la gente consuma, pues va a seguir habiendo gente que venda y eso va a provocar este derramamiento de sangre.